¡Ay, cositas lindas, mamá! ¡Un merecumbe pa' bailar! Yo quiero que mis sueños se realicen y que me lleves contigo a bailar para gozar este ritmo sabroso que es el merecumbe de galar. Anoche, anoche soñé contigo soñé una cosa bonita ¡Qué cosa maravillosa! ¡Ay, cositas lindas, mamá! Soñaba, soñaba que me querías soñaba que me besabas y que en mi brazo decías ¡Ay, hijita! ¡Qué sueños tan sabrositos! Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás ¡Un merecumbe pa' bailar! Dijiste, cositas lindas, mamita ¿Por qué no me das tus besos, mi amor? Bailando el merecumbe colombiano El ritmo que despertó sensación Anoche, anoche soñé contigo soñé una cosa bonita ¡Qué cosa maravillosa! ¡Ay, cositas lindas, mamá! Soñaba, soñaba y que me querías Soñaba que me besabas y que en mi brazo decías ¡Ay, cositas lindas, mamá! ¡Qué sueños tan sabrositos! Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás ¡Un merecumbe pa' bailar!